He estado lejos de ti, buscando cómo volver No aguanto más, he venido aquí, estoy dispuesto a obedecer Necesito acercarme a ti, solo dime cómo volver Siento que hay un vacío en mí, y que sin ti nada puedo hacer Madre, solo quiero escuchar tu voz Señor, he venido a refugiarme en tus brazos No merezco nada, sí soy el peor, pero tú sigues fiel Me levantas y vuelvo a caer, yo te quiero conocer Señor, aquí estoy Mis ojos te quieren ver Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel, ni que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo Me cansé de correr, hoy me rindo a tus pies Yo, ya sé que te he fallado y demasiado, sí Que he ignorado y despreciado tu llamado y yo Espiritualmente me siento desahuciado Pero tú no desprecias un corazón humillado El orgullo, la vanidad, el egoísmo Y la falsedad han creado un espejismo Pero mi vida real es un cataclismo Líbrame del abismo, sálvame de mí mismo Yo quiero el amor y la paz que tú das Ven, lléname de ti y quítame este disfraz Solo tú eres capaz de sanar mi alma Llévate mi tormenta y dame tu calma Toma mi corazón azareno, mi luz, mi padre bueno Inyéctame tu vida y quita todo el veneno Yo, ya no quiero caminar perdido Por eso te pido Conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel Y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Me cansé de correr Hoy me rindo a tus pies Déjame saber que todo estará bien Que no hay rencor Que tú me aceptas como soy Aunque soy imperfecto Tú lo cambias todo Hoy quiero poder sentir tu conexión Y escuchar tu voz Darte mi adoración Sé que estás conmigo A pesar de todo No hay dinero ni fama Que aclare el panorama Llega siempre la noche Y la depresión me acorrala La tristeza va subiendo de escala Pero me arrodillo Y siento que me cubren tus alas Yo no merezco nada Y la presión es demasiada Todo el mundo me dice Que está más cerca tu llegada Te confieso Que la iglesia la tengo olvidada A veces me pregunto Si en el cielo tengo entrada Yo no sé que pase No conozco el desenlace Necesito Señor Que me quites los disfraces Acuérdate de mí No me dejes así Madre del cielo Necesito que me abraces Y que me enseñes la dirección Que cambies mi corazón Dame herramientas Pa' combatir con la depresión Que cada día sienta tu presencia En mi habitación Dame valor para tomar la decisión Conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Sé que no he sido fiel Y que vuelvo a caer Pero conéctate conmigo Necesito ser tu amigo Me cansé de correr Hoy me rindo a tus pies He aprendido que No hay nadie tan lejos de ti Como para que tú no lo puedas alcanzar Pero también Que separados de ti Nada podemos hacer Por eso hoy te pedimos Señor Mantener siempre viva Una conexión contigo Gocho El lápiz de platino Wisin Y Redimido Man Y Redimido Man